Hola, pues el siguiente es Víctor Blázquez y también forma parte de la delegación KD Barcelona, somos unos cuantos por allí. Y bueno, está también dentro de la Junta de KD España y es un caso cómodo, un poco lo que comentaba antes, que no hace falta ser desarrollador para entrar en KD. Víctor sí que es desarrollador, pero lo que ha decidido hacer en KD y echarnos las manos es la infraestructura. Como habéis visto, tenemos centenares, seguramente centenares de millares. Por fin, dos de miles de proyectos y no únicamente eso, tenemos el Continuous Integration, bueno, mucho, tenemos cintos de miles, tenemos Continuous Integration, tenemos foros, tenemos webs, tenemos paste.kd.org, un servicio de puta madre para hacer de clipboard online, etc. Y todo eso, como bien sabéis, seguramente necesita manpower, todo eso necesita gente que esté detrás dándole cariño y Víctor es uno de ellos y nos va a hablar de ello, creo. Pues sí. Pues bueno, como Alex ha dicho, mi nombre es Víctor, soy salmín de KD, de KD España, secretario de KD España, miembro de KDV. Voy a hablar un poquito de todo lo que pasa después de subir el código y todas las cosas que podéis ir haciendo. Un poco más o menos lo que vamos a ir viendo. Para empezar, como habéis visto, Alex ha hecho un ejemplo de código, ha hecho una modificación, lo ha subido, vale. Pero qué ha pasado con mi código, dónde está albergado mi código, qué es lo que ha pasado detrás. Bueno, lo primero de todo, tenemos dos casos, o podemos utilizar Git o podemos utilizar SVN. SVN es una cosa que va a desaparecer en breves, pero bueno, de momento ahí está para traducciones y cosas similares. En el caso de Git, tenemos nuestro repositorio principal, donde tú coges y subes el código, le haces un push y llegaría a lo que sería el servidor. A partir de ahí empieza a pasar magia, vale. Primero de todo, comprobamos que tenga una licencia, que sea una licencia pública, que todo el mundo pueda luego compartir el código, pueda utilizarlo como se requiere, basándose en el manifesto de KDE, etcétera. Luego tenemos lo que son hooks. Estos hooks nos permiten hacer otro tipo de magias, como es replicar nuestro código a otro tipo de servidores, comprobar que la persona que ha subido su código tiene su nombre bien puesto, su dirección e-mail para poder contactar con él. Es decir, que no nos suban algo anónimo. Es decir, queremos saber qué persona lo ha hecho, para luego tener los agradecimientos a esa persona, además de que le puedan llegar notificaciones y muchas otras cosas más. Como os comentaba, tú subes tu código a un repositorio central, pero claro, y la persona que está a la otra punta del mundo, se tiene que bajar ese código, si tiene que acceder hasta Europa o donde esté albergado el repositorio central, le costará bastante bajarse ese código. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, tenemos réplicas repartidas por todo el mundo, donde tu código se va distribuyendo y tú te lo puedes bajar de una manera muchísimo más rápido. Así mejoramos en la calidad de cada uno de nuestros desarrolladores. Una vez todo este código ha sido subido, ¿qué hacemos con el código? Bueno, existen un montón de herramientas, aunque a la vez se queje de ellas porque diga que son lentas, yo creo que es el Wi-Fi de aquí, pero bueno. Una de ellas es ReviewBoard, es un proyecto basado en Django, que nos permite subir trozos de parche de código y que la gente pueda revisarlos, pueda comentarlos y generar mejoras de ello. Como os comentaba en la transparencia de antes, tenemos los hooks que también están ligados con todas estas plataformas que os voy a ir enseñando poquito a poco. Estos hooks nos permiten que si tú en el commit le pones una cierta referencia, cuando tú subas el parche directamente, sea capaz de cerrarte la issue que tú tengas abierta. Entonces está todo un poco entreligado. Luego también tenemos Bookzilla, otra de las aplicaciones que nos ha comentado Aleix, que es el punto central donde se encuentran todos los books. Aquí nos encontramos con, bueno, la aplicación se llama Bookzilla, está hecha toda en Pell, es bastante curiosa, funciona de una manera muy rápida para la bestia que puede llegar a ser conteniendo todos los parches, todos los textos que la gente escribe. Realmente es bastante pesada. Luego, además, tenemos otro tipo de hooks, como ya os seguía comentando, que son los de IRC. Es decir, tú una vez has subido tu código, la gente le interesa saber que se ha subido un nuevo cambio. Hay gente que simplemente le gusta mirar que se han subido nuevos cambios o cuando se ha subido un nuevo cambio poder trabajar con ese cambio para ofrecer una mejora. Entonces, en este caso, estos cambios nos llegarían al IRC. Como podéis ver, van entrando las entradas, quién lo ha hecho, una pequeña descripción, por lo cual es muy importante poner las descripciones. El autor también, porque si no ahora mismo nos saldría un anónimo. Por supuesto, en cada canal tiene unas pequeñas referencias. No te llegan todos los commits a un mismo canal, sino en Edu te van a llegar los de Edu, en Plasma los de Plasma, etc. Una cosa es subir el código, pero... Y si ahora mismo simplemente me apetece leerlo porque estoy en el metro, estoy en el autobús, o esté donde esté. También tienes tus pequeñas interfaces web. Tenemos la de SVN, tenemos la de PointGit, la de Projects, que bueno... En principio todo esto tiene... Se está previsto que se cambie, en... Bueno, no se sabe cuándo, pero en un futuro bastante cercano. Por nuevas herramientas como podrían ser Fabricator o Berit, o... Que también nos ofrecen una desatilidad mucho mayor para conseguir todo aquello que queremos y que desde una misma página, desde un mismo lugar, puedas tener todo aquello que necesites. Por supuesto, también hay gente que son maniáticos del email. También te van a llegar tus commits por email y vas a recibir todas las pequeñas modificaciones. Tienes infinidad. También puedes tener los filtros para los commits, para que solo te vienen de ciertos proyectos... Un montón de cosas. Por supuesto, si hablamos de mail, en KDE también tenemos lo que serían cuentas de correo, Kdeort y Kdemail. Kdeort que es principalmente para la gente que pertenece al EV o ya lleva un tiempo en vuelta en el proyecto. Kdemail puede ser... La puede pedir cualquiera. Miraros las reglas que hace falta, pero bastante simple. Listas de correo. Es un lugar bastante básico para poder comunicarte con otros desarrolladores, con gente que se dedica a hacer el diseño gráfico... Cualquier cosa relacionada con Kde tiene su propia lista de correo. Como habéis visto, Kde es no solo el software que está corriendo en tu portátil, que está en tu iPhone, en tu Android, en tu tablet. No. También tenemos más cosas. Tenemos páginas web donde encuentras toda la documentación. Tenemos muchas más. ¿Vale? Bajo lo que sería el paraguas de Kde, tenemos lo que sería la página principal. ¿Cómo no? La página de la comunidad, donde tiene referencias a cómo funciona el Academy, a cómo funcionan diferentes proyectos, los sprints... Bueno, cosas un poco más relacionadas con el tema de la comunidad. Pickbase, donde puedes encontrar información referente para el desarrollador. Ibi, donde está toda la parte de la organización de Kde. Blogs. Cada persona que pertenezca a Kde o que lleve un tiempo relacionada con él puede albergar su blog aquí. Userbase. Foros. Cada uno de estos puede correr un software diferente o un aplicativo diferente. Bueno, todo bajo lo que sería Kde. Igualmente no nos quedamos aquí, sino que también tenemos muchos otros dominios. Planet Kde, que es nuestro agregador de blogs. Vigain Kde, que era un pequeño lugar donde se hacían entrevistas a diferentes desarrolladores o personas que estaban trabajando con Kde que habían hecho algo realmente interesante y era digno de mención. Caligra. Nuestra suite ofimática. Include, es un... Está relacionado con Kde, pero no. O sea, Include es una pequeña lanzadera para proyectos que necesitan a algún lugar donde poder empezar a crecer y una vez ya hayan crecido, pues si les apetece continuar con nosotros, son bienvenidos. Y si quieren continuar solos, pues también. Kde Talk. Este es un servicio que utilizamos sobre todo para Haber y demás. Ya se hablaré un poquito más adelante. Contact, nuestra suite para calendario, correo, para organizarse básicamente. Grita. Ya hemos visto algún ejemplo antes de que nos ha comentado Albert. Sobre todo para diseño y demás. La página de Digicam. Es decir, tenemos un montón de dominios. Aquí simplemente os he puesto unos cuantos, pero a lo mejor podemos tener 40, 50, 100, muchos. Antes os comentaba páginas que se encuentran bajo Kde. Hay algunas que realmente requieren una mención especial. En este caso es Identity, que es el punto quizás inicial donde cuando tú empiezas tu andadura en Kde, dices, bueno, ¿qué tengo de hacer? Primero, regístrate para empezar a acceder a los servicios y decir, mira, este soy yo, he hecho un comentario en el blog, he hecho algo en el foro o estoy subiendo un parche. Cualquier cosa. Desde aquí puedes gestionar lo que sería tu llave SSH, modificar tu perfil, poner tus datos, todo aquello que es básico. Realmente es bastante importante sobre todo por la parte SSH. Porque cuando tú quieres hacer un push, necesitas estar autentificado. Desde aquí puedes mandar tus llaves y todo se sincroniza automáticamente. Otra de las herramientas que en nuestro caso es muy importante es la de Git, que nos permite testear todo el código. Es decir, cada vez que alguien sube un nuevo cambio, las máquinas se dedican a testearlo y comprueban que todo esté en perfecta salud. Como puedes ver, alguno ha fallado, otros están en ejecución, algunos tienen el tiempo soleado. No sé hasta qué punto es bueno, se hace mucha calor, pero bueno. Pero realmente es un servicio bastante importante y requiere bastantes máquinas detrás. Cosas que a los desarrolladores les gusta, poder ver el número de modificaciones, clases... Esto ya lo dejamos por la parte de los desarrolladores, pero es información que les gusta ver y tener. Y en qué nos ofrece esa plataforma. Antes estábamos hablando de tú subes el código. ¿Qué pasa con tu código? Que si tenías enganches, que si miras la licencia, que si miras tal, ¿vale? Pero yo ahora quiero que venga una distribución y diga, quiero coger el código. ¿Qué código cojo? ¿Qué commit me quedo? Bueno, tenemos lo que es download, que nos permite, cada vez que se hace un tag de una nueva versión, se genera un paquete y se sube directamente a esta web. Bueno, a esta web. Entre comillas, ¿no? Pues realmente cuando tú le quieres bajar el paquete, como os comentaba con el caso de Git, tú no te lo estás bajando desde el repositorio central, te lo estás bajando desde tu ubicación más cercana. Así conseguirás que se te baje lo más rápido posible y puedas utilizarlo. Tenemos un montón de mirros que nos ofrecen todo esto, están repartidos por todo el mundo, lo cual es de agradecer. Esta es otra de las cosillas que os comentaba antes, KDE Talk, que os hablaré un poco más tarde. Principalmente, la página es bastante simple, simplemente te comentan que tenemos un servicio de Hubber, de XMPP, y bueno, es la página, pero por detrás tenemos un software corriendo que lo que nos permite es tener la comunicación con todas las personas que tienen una cuenta en KDE o que estén utilizando un servicio Hubber. Entonces, entre nosotros, nos podemos comunicar de una manera sencilla utilizando todo lo que sería el servicio de KDE. Más cositas. IRC, otro punto básico. Muchas veces estás trabajando en algo y necesitas una respuesta rápida, te conectas al IRC, puedes ver que tenemos un montón de canales, aquí solo están unos cuantos, aunque hay muchos más, hablas con alguien, que ves que no te contestan. Pues te vas al foro, te vas a la lista de correo, es decir, tienes la posibilidad de elegir hasta dónde te quieres meter o cómo quieres contactar con la persona. A lo mejor es muy tarde para ti y el desarrollador sabes que está, a lo mejor, durmiendo porque está en la otra parte del mundo, pues le envías un correo o... Una de las gracias que tenemos es que tenemos un bouncer que nos permite que tú escribas algo, te desconectes, tu NIC sigue conectado ahí y cuando te vuelvas a reconectar, te vuelve a dar toda la información de todo lo que ha pasado mientras tú estabas desconectado. Entonces, nunca te pierdes nada de todo lo que ha ido pasando por KDE. Bueno, aquí os he mostrado unas cuantas referencias de todo lo que puede haber detrás de KDE y todo lo que acaba pasando con vuestro código, cómo se reparte y demás. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué? ¿Qué? El tema está modificado también. Ojo, que muchas cosas, aparte de coger lo que sería el tema original, por ejemplo, en forum.kde.org, está el foro de un PHP BB, pero el tema ha sido customizado por lo que sería toda la gente que se dedica a desarrollar. Bueno, ya lo revisaré en todo caso. A lo mejor simplemente un número hardcoded. ¿Alguna pregunta más? ¿Una curiosidad o algo que queráis saber? Muchas gracias. 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 Gracias.